Ok Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comértelo un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Sigilosamente yo a ti me acercaba Cuadro mayo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Soy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que